Música Hola chicos, yo soy Aquelparro, te estamos viendo en un nuevo video de Fortnite para nuestro canal Y bueno señores, en el videito videaco de hoy os voy a explicar como vencer al rey de la tormenta del Fortnite Ese bicho asqueroso que nos tiene a todos amargados, vale Sencillamente os voy a enseñar una partida donde yo le gané, vale Y os voy a ir enseñando los tips que usé para ello, de acuerdo Bueno, aquí empieza Tempestad del Rey de la Tormenta Y bueno, vamos a ver Estaba yo probando con unos amigos que como estos en todos los eventos de Fortnite del capítulo 2 Nos vamos a enterar, bien Como veis, va a tardar un poco en aparecer, vale Primero caerán unos rayos, de acuerdo Nada más caer, yo os recomiendo ir a por cofres a saco, sin control, en serio Son los únicos cofres a los que vais a tener acceso en toda la partida Vale, y bueno, aunque no os quedéis con balas da igual, vale Porque lo vais a ver ahora, lo que pasa después Aunque seguramente ya habéis jugado y no sea ningún misterio para vosotros Pero bueno, vamos por fácil Como decía mi homólogo Destripador Jack, Destripador Vale, vamos a ver Cojo ahí dos cofres, de acuerdo Al principio de la partida hay que coger cofres Después, cuando el Rey de la Tormenta aparezca, chicos Os va a soltar un ataque de carga, vale Que es una llamarada Una cosa extraña que suelta por la boca Vamos, un rayo de toda la vida, un escupitajo Que os debilita de un golpe Bueno, más bien os quita 190 y... No, 190 de vida Si vais a 200 de vida Os dejará a 10 Y si vais a cualquier otra cosa de vida Os va a matar Lo digo por experiencia No sé si en esta partida me pasó o no Pero bueno, por cierto Os voy a dejar en la descripción el link a un canal De un amigo, que de hecho es con el que grabo este vídeo Bueno, con su hermano Donde también os enseña aquí, de acuerdo Y bueno, ¿Veis que ahí os aparecen puntos débiles? Pues bien El monstruo tiene tres fases, de acuerdo Cuerno 1 Cuerno 2 Y matar al propio monstruo, de acuerdo Una... Para los cuernos Tiene tres puntos débiles, vale Que una vez se los rompáis Podréis atacar a uno de los dos cuernos, vale Y pasado cierto plazo de tiempo Los... Bueno Volverán a aparecer los puntos débiles, de acuerdo Y bueno ¿Veis? Esa es la llamarada Y bueno Aparte el jefe tiene los siguientes ataques, vale Tiene la llamarada Tiene los meteoritos Que son los que más Os va a dar por saco a lo largo de la partida Y tiene los zombies Que también son de cuidado Porque es lo que nos impide estar curando a nuestros compañeros pacientes De acuerdo Los zombies aparecen de esos módulos Los cuales también son muy útiles Porque nos dan torretas, vale Los módulos Mi recomendación Como acabo de hacer yo ahí Romperlos a pico En serio Encarecidamente Romperlos a pico Les quitáis 75 de vida a los módulos Y es gratis Vais a gastar munición Como cosacos Si no, vale Vais a gastar muchísima munición Así que Hacedlo Hacedlo así, de acuerdo Con pico De acuerdo Ahí estoy curando yo a mi compañero a través de la pared De acuerdo Y veis El rayo te debilita de un golpe Rompe todas las estructuras Hay que estar muy pendiente del monstruo Porque si no Os revienta Bueno, aparte del monstruo También tiene otro ataque El cual es un puñetazo Así Un puñetazo limpio Que te quita creo que 60 de vida O menos Pero bueno Igualmente quita mucho De acuerdo Y bueno En esta partida Mi amigo va a morir Vale Pero bueno Al final ganamos la partida Y consigo el paraguas Y bueno Por cierto Su canal se llama Antiraptor Vale Os lo dejaré ahí en la descripción Y también lo tenéis en canales recomendados Desde la página de mi canal De acuerdo En ordenador En móvil Creo que también se ve Pero no sé exactamente como Bueno Ahí ya me han curado Y bueno Mi amigo muere Pero Pero yo sobreviviré Ya hasta el final de la partida Vale Fijaos Somos 10 personas Al principio Por norma generada Vais a ser 12 Vale Vais a ser 12 De acuerdo Entonces Una vez hayáis sido 12 Vale Bueno Sois 12 al principio Vale Perdón Que me he rayado un segundo Al principio sois 12 De acuerdo Y luego Según vayáis muriendo Os podéis resucitar Entre todos vosotros Pero si os rematan No pueden Coger la tarjeta de reinicio Porque no hay donde reiniciar O sea Entre otras cosas Para así ahorrar sufrimiento A la gente No han puesto la tarjeta de reinicio Vale Por cierto Los zombies Dos tipos de zombies De acuerdo A los dos Les hacéis 70 de daño Con el pico Pero la diferencia Está en el daño Que os hacéis Vale Los brutos Os hacen 25 de daño Vale Lo cual es una brutalidad En serio Es que son Entre 20 y 25 Lo vemos ahí Bueno veis Ahí lo del pico Y a los normales Os los podéis cargar De un solo picazo Vale Y además Os curan 3 de escudo Son como un botiquín ambulante Me aconsejo también Llevar solo dos armas Vale Dos armas De asalto preferiblemente Un subfusil De un fusil de asalto Ya está No hace falta Ni que os pilléis bazooka Porque en serio La práctica no se usa De acuerdo Y al final de la partida Pues sobre todo Como vais a tener que hacer Mucho DPS Porque la cosa está en el DPS De acuerdo chicos El bazooka puede ser muy efectivo Contra los zombies Pero es que al final Es un espacio inventario Y yo recomiendo Solo dos armas Y lo demás Bazooka de vendas Y minis Porque en serio Os hacen muchísimo daño Y no hacéis necesidad De andar llevando tochos Porque Porque a matar a los zombies Os van curando vida Vale Otra cosa a destacar Es que os dan medallas Vale Os dan una medalla característica Que es por romper el cuerno Del rey de la tormenta Nada Esto es muy simple Os da un huevo de experiencia Y ya está Vale Yo aquí empiezo A colocar mi ejecución Y bueno Una vez hayáis destruido Unos cuantos nóduros de zombies Vais a tener Muchas torretas Vale Pero muchas torretas Yo en esta partida No sé si me llegué a juntar Con cinco u ocho torretas Mi consejo Más encarecidamente Ah Bueno Por cierto Otro ataque del bosque Se me había olvidado Y es ese Vale Que es como que despliega Un aura de fuerza Vale Da muchas vueltas En torno a su eje Y despega un aura de fuerza Que se carga Todas las estructuras Vale Todas Todas Exagerado Y destruye todos los ítems Que haya sueltos por el suelo Porque si no El campo de batalla Estaría como un vertedero Chicos Realmente lo han hecho Por eso Y aún así joroba Aún así joroba Aunque sea para ahorrarnosla Y bueno Los puntos débiles Aparecen aleatoriamente Y de uno en uno También vale Y bueno Pues yo os recomiendo Sobre todo Encarecidamente Lo de la torreta Que lo hagáis Como lo estoy haciendo yo Más o menos En bases así Puestas Y bueno Ir colocando torretas Y ya veréis Que con el Que Que se os va a hacer Mucho más De acuerdo También los meteoritos Pueden lanzarte Un meteorito gordo Con la mano Un meteorito normal Normal Bueno Muchos meteoritos Normales Más pequeñitos Desde el cielo Sin premio aviso Y que te quitan 30 de vida Vale Al final Todos te quitan 30 de vida Bueno aquí Yo estoy intentando Hacer un invento extraño Que es para no quitarle Ángulo a la torreta Colocar a dos techos El este Y que no quite ángulo Pero al final Ya veis Que me va a hacer La onda expansiva Justo en el momento En el que termino ¿Veis? Me va a hacer La onda expansiva Justo en el momento En el que termino De colocar la torreta Vale Ese es el gesto Que hace Cuando va a cargar El rayito Yo de hecho Cada vez que dice Que va a cargar El rayito Yo me cago Con la puta En serio Me pega con los sustos Las manos electrificadas Son los spawns De monstruos Vale Yo lo llamo Módulos Por el arc Vale Y bueno Si vais así girando Como estoy haciendo yo Ahora mismo Los módulos Los podéis cargar Fue de manera El problema Es cuando hay dos módulos Muy juntos Vale Que ahí os revienten Por cierto No os preocupéis Por los monstruos Que os están rodeando Mientras atacáis Un módulo Porque al destruir El módulo Atacáis Y matáis A todos los hijos Del módulo Vale Pero automáticamente Tú matas Un nódulo Todos los zombies Que aparecieron Entonces el nódulo Mueren No te dan la experiencia Eso sí Así que si queréis Lleva a hacer su fusil En la mano Justo antes de cargaros El nódulo Pues cargaros A los zombies Pues si no queréis Pues parmearse Experiencia 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 Pero no vais a matar Al vos Vale Y va a llegar Un momento En el que los zombies Os van a superar Os lo digo Por experiencia De acuerdo Aquí hay gente Jurándose Me consejo Para la construcción Es que os construyáis Sobre todo Techos ¿Vale? Siempre que queráis Jurar a un compañero Lleva loca Colocad techos No es como el modo normal Donde con cuatro paredes Basta para cubrirte los ángulos No Aquí el peligro Está en el cielo Chicos Está en el techo Que es que si no Te remientan los meteoritos Aleatorios Porque están hechos A muy maravilloso De acuerdo De todas formas Yo os digo Que las estructuras Os van a durar siempre poco Así que preocupad Ahorrar materiales ¿Vale? Al final de la partida Os van a sobrar Pero en clases intermedias Os pueden llegar A quedar sin materiales Como os pasáis De construcción También pasó una vez Y mueres Mueres Chicos Morís Directamente Vale Ahí cargáis los módulos También os lo podéis cargar Más a distancia Si no os apetece Daros el paseo O si queréis Estar bajo cubierto También Vale Ahí me cargo el módulo El módulo El módulo Y como sea Bueno El de la espalda del monstruo Sinceramente Es el punto débil Más fácil Bueno Ahí está el cuerno Cuando el monstruo Está Lo del cuerno ¿Vale? Se pone en esa pose extraña Como debilitado ¿De acuerdo? Y pues como Y siempre Pues si le habéis tenido Que atacar de frente Os va a tocar moveros muchísimo Porque en serio Echa la cabeza hacia atrás Es muy incordioso Así que tened eso en cuenta Vale Y ya la última fase Que estáis viendo aquí Vale Que ya hemos roto Los dos cuernos Sería atacar Al propio boss En persona ¿Vale? Aquí le podéis atacar A cualquier parte del cuerpo Problema Que esto es Bob Esponja Pantalones Baliz De balas Vamos Que este Que este tío Aguanta más balas Que tiene Yo digo que es un Tragador de plomo O algo así Pero vamos Exagerado Se nota que está sacado De salvar el mundo Chicos En serio Aunque en salvar el mundo Lo que suelen meteros Es hordas Más que Bosses Pero bueno Igualmente está rotísimo De acuerdo Pero rotísimo Fijaos Fijaos La cantidad De vida Estamos quitando Pero tened en cuenta Que estamos disparando Ocho personas a la vez Con Scars Todos Todos Si es que eso es un DPS De la leche Y aún así Fijaos Que la vida Le está bajando Poquito a poquito Y le vamos a ganar Pero Fijaos Fijaos Bueno Cuando hace eso De con las manos También es para lanzar Meteoritos aleatorios Vale Lo siento Si alguna cosa se me escapa Me imagino Que el vídeo De antiraptor Estará mejor Vale El compañero Que se mete en agua En esta partida Pero bueno Igualmente Si no os habéis conformado Con este vídeo Podéis iros al suyo Vale Y bueno Ya Pues poco más que deciros Chicos La verdad Muy aconsejable Curar a todos Los compañeros Que podáis Por favor Chicos Acto de caridad Curar compañeros Llevaos Curarlos Lo que sea Pero es que De verdad Que cuando quedan Una o dos personas Morís Morís Pero de Formas Exageradísimas Vale Te quedas súper débil Cuando sois pocas personas Sobre todo por los zombies Chicos Los zombies Os sacan Y bueno Y bueno Así como curiosidad En vez de deciros Victoria magistral Os dicen Pesadilla magistral Bueno Señores Ahora vamos a ver El paraguas De la tormenta Que me lo dieron Después de esta partida La verdad Es que está muy chulo Vale Está muy chulo El paraguas De la tormenta Ahí veis La experiencia Que os da bastante experiencia Sobre todo Matar un zombie Te da 45 de experiencia Chicos Es bestial Es bestial La experiencia Que te da matar un zombie Porque claro 45 de experiencia Esta temporada Es una verde Pero Si en vez de Dedicaros a ganar Os dedicáis a matar zombies Y encima estáis Sobrecargados De experiencia Que eso Bueno La sobrecarga Para que no lo sepan Es que a partir De nivel 5 Pues Consigues más experiencia Durante unas cuantas familias Buah chaval Que chulo Este es el para tormentas Vale Veis que tenéis un diseño Y bueno chicos Nada más que decir Hasta aquí el video Espero que os ha gustado Como si os da la like Suscribete si no lo estáis Y hasta mañana Chau Chau